Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente reunidos a través de Raíz Litoral. Hoy con la participación de Hernán y Hernancito Figueredo. Ellos músicos con una gran trayectoria, pero que además de esa trayectoria que vienen a contarnos, también nos vienen a contar acerca de su identidad, de su raíz familiar y de todo lo que han abrazado a lo largo de los años. Cinco trabajos discográficos ya realizados y muchísimos escenarios compartidos. Hoy tenemos la posibilidad de conocerlos, de descubrirlos y tal vez redescubrirlos en esta pantalla de Argentinísima Satelital. Gracias por ver el video. Chámame que al escucharte siento en mi pecho anidar, recuerdo de aquellos días que me supiste alegrar. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto para nosotros estar acá en el programa, así que estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por venir a contarnos un poco de esto que en realidad, más allá de que la trayectoria individual sea particular, digamos, esta propuesta que hacen juntos arrancó por el 2010 más o menos. Sí, aproximadamente. Sí, aproximadamente cuando Hernancito tenía nueve años, más o menos. Y ahí había ya decidido que quería música. Sí, sí, porque él primeramente arrancó con la guitarra, de los tres años aproximadamente, muy chiquitito. Chiquito. Sí, chiquitito. Apenas caminaba y ya andaba con la guitarrita y bueno. Y fue así que entonces estuvo más o menos de los tres años hasta los nueve con la guitarra. ¿Y cómo apareció el acordeón? ¿Eh? ¿Y el acordeón? Y el acordeón, después íbamos siempre a la casa de un amigo donde tenía acordeón y guitarra y todo y empezó a entusiasmarse con el acordeón y bueno, de primero como que no le teníamos mucha fe, ¿no? Era como, bueno, estás jugando, estás jugando, ¿no? Claro, y bueno, está que bueno, nos quedó otra y le compramos un acordeoncito y así fue que empezó a teclear el acordeón y bueno, fue sacando notas, fue sacando temas y bueno, ahora tenemos dos acordeones, una tres hileras, por ejemplo, y después tenemos una dos hileras también que básicamente nos enfocamos en el estilo del Rey del Chavamé y algunos temas de Ernesto Montiel también. Claro, así que muy tarragocero, pero también muy montielero. Sí, sí, también, sí, porque como yo vengo de esa zona, veo de Paso de los Libres, que es la cuna justamente de don Ernesto Montiel, bueno, le decía a él, ¿por qué no hacemos también algo de don Ernesto? Y bueno, él empezó a teclear y sacó también temas de Montiel, así que a veces tocamos también en el repertorio algunos temas de Montiel. Claro, y esto de ir eligiendo el repertorio, ¿lo hacen juntos? Sí, sí, por lo general los temas instrumental él se encarga, digamos, y los temas cantados, bueno, cuando hay algunos cantados para hacer, le digo yo, bueno, vamos a cantar este tema y lo hacemos. Claro, claro. Bueno, yo les voy a pedir un poco de música para seguir en este raíz litoral, porque la gente nos sigue a través de la pantalla de Argentinísima, está disfrutando siempre de conocer por ahí esos aspectos de los artistas que uno no los ve en el escenario, ¿no? Entonces, bueno, qué suerte que los tenemos acá para que nos cuenten un poco más, pero por supuesto, sin música no puede ser, así que vamos con más música. Y cuando llego al bolicho aquel día tarde Juan Jacaré, traje de todo don Quelechusqui que con la plata les pagaré. Los cuero de unos bichos les vendía a don Salomón, que santo estaría de guardia, que con la plata me los pagó. Baje nomás, don Quelechusqui, no les pregunto, yo así me pía, donde va a fundirse señor Riringo, ninguna herencia argentina. Si no le gustan los milicos, me lo divierto yo solo a todos, la isla está llena de bichos, no para nada de pescador. Cuando estoy meneteroso, aunque lechusqui bolicho lleno, usted me da la mercadería y yo le pago con unos cueros. Cuando me escondo en los montes, Paraná me da de todo, vivo tan libre en esta isla, que me atrata a Dios, no le incomodo. Baje nomás, don Quelechusqui, no le pregunto, yo así me pía, no te va a fundirse señor Riringo, ninguna herencia argentina. Si no le gustan los milicos, me lo divierto yo solo a todos, la isla está llena de bichos, no para nada de pescador. Baje nomás, don Quelechusqui, no le gustan los milicos, no para nada de pescador. Sin plano de arquitectura, hecho a fuerza de pulmón, y en el techo de cartón, con varias chapas de adorno, y en el patio hay un horno, para chipa de almidón. Si me quieren visitar, anoten la dirección, y escuadra de la estación, como quien va para Loma, hay una planta de aroma, estampada en la pared, la palabra chamamé, y abajo un acordeón. Para entrar en mi ranchito, no hay portada ni cancela, el horno de centinela, que hace guardia en el fogón. Masamorra y chicharrón, no faltará la visita, mate amargo y torta frita, es toda mi invitación. Cada provincia tiene su tradición, a las visitas, siempre a la tarde, si está un poquito lloviendo, las torta fritas son infaltables. Mucho más. Mucho más, sí. Así que, bueno, nosotros acostumbramos a tomar mate amargo, pero cuando llega la visita, no sé por qué razón, a veces cambian por el dulce. No sé, pero será una costumbre. Y debe ser, debe ser. Tal vez cambia un poco esta raíz, ¿no?, de quienes venimos del interior, digo que traemos como el mate amargo un poco más arraigado. Y creo que la gente de por acá, de por acá, decimos en Buenos Aires, que el dulce aparece un poco más presente. Sí, sí, acá está un poco más instalado, sí, sí. Pero, bueno, nosotros traemos eso de cuna. Yo, que empecé a tomar mate, siempre con el mate amargo y, bueno, a veces, como decíamos antes, llega algunas visitas y, bueno, uno para acompañar, toma. Cómo no. Pero, diariamente, siempre el mate amargo de la mañana y, por ahí, si hay tiempo al mediodía y a la tarde, es infaltable también. Algunas de esas tradiciones que tenemos y que vienen también muy pegaditas a esto que tiene, que nos da la música, como el litoral expresado en el chamamé, ¿no?, y en estas tradiciones. En un ratito podemos seguir conversando de eso, ¿sí? Sí, cómo no. Nos vamos a la pausa. Les queremos recordar a ustedes que nos pueden acompañar a través de todas las redes sociales. Pero, además, les queremos proponer que, utilizando el QR que aparece en la pantalla, aquí, en Argentinísima Satelital, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. De esa manera, pueden aprovechar todos los programas que han pasado, descubrir más artistas, compartir esa música y, a lo mejor, estando en casa, ¿por qué no?, hasta ponerse a bailar o a cantar. Así que, no se olviden, está el QR ahí, pueden ustedes suscribirse y, de esa manera, también siguen apoyando a Raíz Litoral. Nos vamos ahora a la pausa y, en un ratito, seguimos. Alimento balanceado Traverso de Alerjú Sociedad Anónima, distribuidora con más de 70 años en la región. Alerjú Sociedad Anónima, distribuye a Alberto Traverso, Branson 1400, 4623-3832. Todas las marcas, todos los productos. Bueno, les contaba, antes de la pausa, que acá, mientras charlamos con Hernán y Hernancito Figueredo, vamos a decir que también está Martín, ¿no?, que los está acompañando. Hola Martín, Martín Pérez, que está también en la guitarra, acompañando. Y me quedaba pensando en esto de la tradición que decíamos, ¿no? Nos fuimos hablando de las tortas fritas, del mate amargo, del chamamé y de esas tradiciones. Ese chamamé que tiene también una impronta muy particular en relación al campo, ¿no? A veces parece que no tuviera que ver con este tiempo de nosotros, pero ¿qué pasa con eso que a la gente del campo le significa tanto? ¿Y cómo hacer para seguir transmitiéndole eso? ¿Cómo hace uno para contarle a la gente del campo lo que siente? Y bueno, esto de transmitirle la vivencia y contarle a la gente a través de la música, a través de los instrumentos, y bueno, y después también a través de la pilcha, ¿no?, de la ropa. Ajá. Bueno, esta ropa que tenemos ahora es una ropa que sería como de gala, ¿ya no? Porque en el campo generalmente ya se usa un poquito más liviano la ropa, pero siempre bombache y alpargata. Por ahí una canillera o tirador también que se usa. Pero ya esto es como una ropa de gala cuando uno va al baile y esas cosas, o a alguna fiesta, se usa este tipo de ropa ya. ¿Y ustedes eligen esta ropa también porque tiene que ver con la identidad que quieren resaltar? Sí, sí, exactamente. Más porque el rey del chabamé usaba este tipo de ropa. Es decir, es como un homenaje a Tarragorro. Sí, sí, nos identificamos a través de la ropa y a través de su música también, ¿no? Entonces, también las glosas del poeta del guarán también que a mí particularmente me toca muy de cerca porque toda la poesía, toda la obra del poeta prácticamente está inspirada prácticamente en las cosas del campo, cosa que yo, parte de esas cosas, lo viví, lo presencié, entonces es como que lo tengo muy adentro mío. Y entonces es una manera de, cada vez que me pongo la pilcha, o a veces no hace falta ponerme la pilcha porque todas esas cosas uno las lleva adentro, ¿no? Nada más que la ropa es para que la gente que no te conoce sepa qué es lo que sos, de dónde venís, qué es lo que hacés. Claro, es como mostrarle a la gente que con esta ropa yo estoy diciendo, me estoy presentando, ¿no? Sí, 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 exactamente. Me estoy presentando de dónde vengo, qué es lo que hago. Y bueno, eso es la identidad que uno tiene como músico y como persona también. O, por ejemplo, uno que viene de Corrientes como correntino, porque veo que hay también gente de Entre Ríos que también usan mucho esta ropa y Santa Fe también, Santiago, El Chaco también. Así que bueno. Es como una marca litoral. Sí, una marca registrada, digamos, que ya no quedó a nosotros. Y bueno, todo eso es como que va pasando, ¿no? De generación en generación. Hernancito se prendió también y él a veces, algunos que le conocen también dicen que es más correntino que yo a veces. Sí, porque él ama tanto la música y no solo toca el acordeón, si toca la guitarra, ahí dice glosa, toca el contrabajo. También es un músico completo también. Así que bueno, yo quería destacar también la colaboración de Martín Pérez, que hoy nos está acompañando también. Este es un gran músico también. Sí, señor. Y gran intérprete, completo también él. Así que bueno, es amigo de nosotros, vecino también. Así que siempre estamos compartiendo reuniones y que hacen bien a nuestra música. Así que por eso le invitamos y él aceptó la propuesta de venir al programa. Así que le agradecemos entonces a él también. Sí, cómo no. Bueno, yo lo que quiero es que ahora puedan tocar algo más de música. Bueno. Y después le vamos a seguir contando algo más a la gente, ¿sí? Bueno, cómo no. Bueno, a ver qué podemos compartir. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Bueno, vamos a seguir contando algo más a la gente. Antes de irnos por ahí, Mancito, para preguntarte a vos, ¿qué es lo que significa para vos justamente tu raíz cuando te pones a componer, cuando te pones a componer, cuando te pones a componer, cuando lo compartís en familia, ¿qué te pasa a vos con esa raíz? Y son momentos que son momentos? Es difícil, es difícil, porque son momentos que por ahí estás triste o contento y de ahí puede salir un tema o por ahí también escribir alguna poesía o algún cantado y cosas así. Y gracias a Dios tengo a mí. Y gracias a Dios tengo a mi hijo que nací en corriente y que me inculcaron el chamamé, por así decirlo. Y bueno, acá estamos. Estamos acá pulsando el acordeón y guitarra también toco. Es decir, que sentís que esa raíz que en vos es tan fuerte tiene que ver con esto recibido, ¿no? Sí, así es. Bueno, voy con la segunda pregunta antes de irnos al final y que decía yo también tenía que ver con la emoción. Esta emoción que tal vez aparece cuando uno está al lado del hijo tocando y viendo cómo se abrazó a lo mismo y otra emoción que tal vez aparece cuando uno cruza el puente y llega nuevamente a corriente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, eso yo como le comentaba también ayer justamente y a todos les digo siempre lo mismo. Creo que a algunas personas también les pasa lo mismo, que a veces voy para allá por la ruta 14 y cuando paso el Moncoretá veo que está el cartelito ese, bienvenido al Tarahuy. ¿Y qué le pasa ahí? No, no sé, las veces que voy para allá siempre me pasa algo así por el cuerpo que no sé cómo se dice o cómo explicar. Y bueno, es una emoción que siento siempre cada vez. Cada vez que voy, porque después cuando uno ya vuelve como que se carga de todas esas ganas, esa ansiedad de uno estar por ahí, pero siempre cada vez cuando voy es el asunto, ¿no? Que es el volver al pago, ¿no? Claro, volver al pago. Uno siente una emoción, seguramente que a todos les pasa volver al pago, porque uno a veces no va muy seguido y a veces cuando va se pone contento y a veces justo le agarra parte del amanecer por aquellos lados y no hay mejor cosa que ver la salida del sol pisando el suelo de uno, ¿no? Qué tremenda, ¿no? Esa imagen de ver la salida del sol pisando el suelo de uno. Sí, sí. La otra vez me había pasado eso y bueno, yo justo me quedó grabado en un video y pude reflejar esa imagen en ese momento en un video de la salida del sol pisando el suelo correntino, ¿no? Que en realidad es ahí traducido a esta emoción que hoy vuelve a aparecer en la conversación y que seguramente también tiene que ver, decía yo, con esta emoción de tocar junto a su hijo. Sí, eso también es algo que también para mí siempre digo y le digo a la gente que por ahí nos ponemos a conversar, para mí es una bendición de Dios poder tener esta posibilidad de tocar junto a él y bueno, también mi señora, también que ella justo hoy no pudo venir porque ella también integra el grupo, en Zapucay justamente. Así que nos complementamos así, de esa forma y bueno, para mí, como le digo, es una bendición poder tener un grupo musical de lo que a mí me gusta en familia. Qué lindo, bueno, gracias por haber venido, gracias por haber compartido esto, por abrir el corazón para que conozcamos más de lo que ustedes abrazan y eligen y nos vamos a ir con algo más de música para agradecerles a ustedes que hayan estado y a toda la gente que nos acompaña a través de la pantalla de Argentinísima Satelital. Muchas gracias a Raíz Litoral, a todo el equipo y bueno, a toda la audiencia también. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, nos vamos con música. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. Es lindo el amanecer andando medio picado, sentir el canto del gallo con una guaina en tu lado y si escucho en una vitrola un chamamé bien campero, como Muchito le gustaba a don Cristino Romero pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrenero. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. Un saludo enorme de parte de los tres acá y muchas gracias. En este programa sentimos que pasó de todo. Pasó la música, pasó la fuerza, la expresión, pero también pasó la emoción. Esa emoción que tiene que ver cuando el artista abre el corazón y nos cuenta qué es lo que le pasa con su lugar, con su territorio, qué le pasa con su familia, qué le pasa con esta música. Eso que seguramente nos pasa a tantos. Así que gracias por haber estado del otro lado. Les queremos recordar que Raíz Litoral está todos los domingos a las 21 en Argentinísima Satellital, pero también los miércoles la repetición a las 21.30 y los sábados a las 9.30 de la mañana. Ahí nos encontramos. Gracias.